Bueno amigos, yo espero que se hayan dado cuenta del daño que le han hecho al mundo cuando le han dado el balón de oro pasado a Lionel Messi y Cuchitini. Y que después de haber visto estos últimos dos partidos de Kevin De Bruyne, las personas empiezan a dar cuenta de quién es realmente el balón de oro en estos momentos. Porque sí amigos, siempre se los he dicho, en los videos que hemos hecho donde hemos hablado de cómo Messi se robó el balón de oro, se lo regalaron y luego ahora tenemos pues ya noticias que te hablan de cómo presiona el PSG para que se lo lleve Messi. Como en el 2021, pues tú te das cuenta que realmente a mí me sorprendió muchísimo cómo la prensa el año anterior no hablan de Kevin De Bruyne. Yo he visto a Kevin De Bruyne en la lista y en el nombre de los especialistas en años pasados y me sorprendió que el Kevin De Bruyne más maduro, que si bien es cierto a lo mejor ha tenido lesiones, pero ahora que se gana la Champions, justamente Kevin De Bruyne que fue importantísimo por ejemplo para ganarle al Real Madrid, no fuera considerado cuando Haaland ni en las semifinales ni en la final fue determinante. Pero lo que más me sorprendía es que habían muchas personas, al igual que diciendo que Messi lo merecía, diciéndote que Haaland lo merecía. Personas que antes te decían que Cristiano Ronaldo no podía ser balón de oro por justamente ser solo un empujabalones, ahora que tenemos a un verdadero empujabalones, te pedían a Haaland como balón de oro. Entonces tengo que hacer esta clase de videos porque siempre lo hemos comentado, en este canal nunca se pidió que Haaland fuera balón de oro por encima de Messi, en este canal se pidió que Kevin De Bruyne fuera balón de oro porque ustedes lo están viendo. Hoy es un partido que lo gana Kevin De Bruyne y estoy viendo como todos los fans de Liverpool, los fans de cualquier equipo se dan cuenta que tienen miedo porque el Manchester City va a remontar seguramente la Premier y vuelve a ser el equipo pues que tiene todo para llevarse esta Champions. Y es porque justamente lo comentábamos, el que hacía este Manchester City un equipo temible era Kevin De Bruyne. Entiendo el poder de la prensa española porque hasta te metían a Rodri dentro de los candidatos y es increíble, o sea, es completamente increíble como he llegado a ver a Rodri por encima de Kevin De Bruyne. Entonces sí amigos, el mundo le debe una disculpa y por eso hace algunos meses hemos venido hablando de por qué queremos a Kevin De Bruyne en el al nacer si es cierto que se puede pues fichar. O sea, imagínense lo grandioso y el golpe que sería poder ver a Kevin De Bruyne en el al nacer con Cristiano Ronaldo que bueno, Kevin De Bruyne siempre ha mencionado que le gustaría jugar con Cristiano Ronaldo. Es que amigos, dense cuenta de esto. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Yo entiendo por qué los fans de Messi han intentado que no se hable tanto de Kevin De Bruyne porque Kevin De Bruyne destroza sus argumentos principales para hablar bien de Messi. Hoy que vimos en Kevin De Bruyne metió un gol y dio un pase para que se ganara el partido espectacular. Ustedes se dan cuenta cómo ellos no mantienen su discurso y cómo en este video vendrían a decirte. Entonces tú estás diciendo que Messi siempre ha sido mejor que Cristiano porque Cristiano le empuja balones como Haaland y que Kevin De Bruyne es como Messi, mete goles y da asistencias. El error que cometen es que Cristiano no es como Haaland. Obviamente lo hemos demostrado ya en videos pasados, hemos mostrado cómo Haaland falla un montón de ocasiones y cómo Cristiano con 38 años metería más goles que Haaland si hubiese ido al Manchester City. Cómo toda la prensa ha demostrado su hipocresía con Cristiano en el caso de Haaland porque muchos lo mencionan como el auténtico balón de oro. Sino que lo increíble es que ustedes, fans de Messi, no hayan apoyado a Kevin De Bruyne por exactamente cumplir lo que ustedes dicen que es superior, ser un jugador que crea y mete goles. ¿No será que acaso Kevin De Bruyne deje en ridículo a Messi en estos momentos? Y también, o sea, ustedes pueden ver en Softscore que se los he dicho, no se fijen mucho en las calificaciones, esto no es culpa de que Softscore sea mesista porque sí, todos sabemos que si hoy tal vez era el partido de Messi jugando como Kevin De Bruyne tendría un 10. Aquí ustedes se pueden dar cuenta de cómo Kevin De Bruyne hace un partido así y tiene un 8.5. Estas calificaciones las saca Opta, podemos hacer un video completamente para hablar de cómo funciona Opta. Pero bueno, lo que a mí me gusta sacar de Softscore es prácticamente los mapas de calor y que nos ayudan a ver el posicionamiento de los equipos, prácticamente es. Por lo que les puedo recomendar la app de Softscore y si quieren apoyar el canal abajo hay un link para que la puedan descargar, ya que es completamente gratis, pero simplemente les quiero dejar en esto. A algunas personas les digo que prefiero tener a Kevin De Bruyne que Taliska, ustedes pueden ver el mapa de calor y Kevin De Bruyne prácticamente jugaría en la posición que estamos viendo a Taliska jugar en el al nacer. Así que esperemos que realmente se pueda dar. Recuerden que Kevin De Bruyne es su propio agente que termina contrato en el 2025, que este año cumple 33 años y pues yo creo que aún te puede dar más tiempo así, pero en Europa ya te están discriminando con esta edad. Así que vamos a ver qué sucede porque también que Guardiola continúe más tiempo está en tela de juicio. Y también tenemos que recordar que Guardiola dijo, no sé si de broma, que si este año ganaba en el triplete se retiraba. Entonces, dense mucha cuenta que el Manchester City y tal vez Kevin De Bruyne es consciente que pueden haber cambios, que Haaland también podría irse, que hay ciertos jugadores que están cambiando en la plantilla. Entonces podría ser que Kevin De Bruyne realmente pueda irse de este Manchester City para los que piensan que esto es completamente imposible. Y sí, viéndolo jugar así obviamente no va a ser fácil, pero tiene 33 años. Y tenemos que estar observando cómo se recupera esta lesión, pero sin duda alguna Kevin tiene muchísimo fútbol todavía si es que no le sucede nada totalmente grave. Pero bueno, a pesar de que el Liverpool esté arriba en la tabla, sigo creyendo que este año yo no espero que el Liverpool gane. Para mí el Liverpool aún no está jugando en un nivel espectacular. Y de hecho, el Manchester City está por entrar en esa parte de la temporada donde empiezan a jugar un mejor fútbol. Y puede ser que empecemos a ver una explosión de este Manchester City para lo que resta de la temporada. Y lo más probable es que remonten en la Premier. Así que, pues bueno, voy a hacer otro video para hablar del clásico del Barcelona contra el Real Madrid. Si no, de todas formas, después del partido analizaremos cómo juega el Real Madrid. Y mañana vamos a estar antes en directo para hablar de cómo está jugando el equipo, cómo podría ser la alineación, qué va a proponer Ancelotti. O sea, vamos a estar antes cuando den las alineaciones. Igual forma juega el Manchester United del día de mañana contra el Tottenham. Así que podremos aprovechar ambas cosas, los onces de Madrid y Barcelona. Así como reírnos un poco. Así que mañana, después del segundo tiempo del partido del Manchester United, estaremos por acá en directo para la previa del clásico. Que muchísimo ojo, amigos. Muchísimo ojo de verdad. Espero que el Madrid pueda hacer un gran partido para poder estar viendo esa comparación entre Manchester City y Real Madrid. Porque para mí serían en este momento los que puedan pelear por esa Champions. Incluso el Barça, a ver si Xavi y los jugadores consiguen estar al nivel que yo me esperaba. Que realmente en esos momentos yo no estoy viendo al Barça. Que yo les comentaba, podía ganar Champions o la Liga este año. Creo que el Barça no está jugando para nada como yo lo esperaba. Pero aún queda tiempo. O sea, aún pueden mejorar. Vamos a ver cómo juegan mañana el clásico. Y eso me ayudará a decirles si estoy cambiando de opinión. Si no, pero en esos momentos, creo que el Manchester City va en línea a lo que me estaba esperando con ellos. En cuanto se recuperara a Kevin De Bruyne. Si Haaland regresa y está bien. Y este año ya no tienen presión. Tienen todo para volverlo a ganar absolutamente todo. Y debo decirles, amigos, que ya hemos sacado el canal de conspiraciones. Así que subí un video respondiendo a lo que dijo Dallas del caso de Jeffrey Epstein. Si ustedes quieren conocer toda la verdad sobre todo esto. Es un video muy completo, amigos. Que tiene muchísima información. Así que de verdad, amigos. Espero que me puedan apoyar en este nuevo proyecto. Va a haber contenido en todas las redes sociales. Y va a estar dividido de esta manera. La plataforma principal va a ser Twitter. Ahí subiremos tanto el contenido más corto. Como hilos. Como repostear. Como dar noticias nuevas. No hay censura. Los videos van a estar subidos también en Twitter. Y los videos un poco más largos. Generados originalmente por nosotros. Van a estar en YouTube y en Facebook. Rumble y Beatshoot. Van a ser las plataformas para respaldarlos. Pero también van a ver documentales. De contenido subtitulado del inglés al español. En este momento está la primera parte del culto de los médicos. Así que si les interesa todo esto. E incluso quieren ver aún más documentales. Porque le estoy pagando a alguien para que los empiece a subtitular. Cada miércoles los vemos en Twitch. Después haré algo especial para verlos en otra plataforma. Pero por mientras estamos en Twitch viéndolos los miércoles. Se publican cada miércoles. Y de momento ese canal depende exclusivamente de las donaciones que quieran hacer. Mientras más apoyo haya más rápido podremos subir más contenido. De momento es un video a la semana. Y un documental a la semana. Mientras el contenido corto en las distintas redes sociales. Así que acá abajo están todas las redes sociales. En este link del Linktree. Para que intenten seguirnos en todos lados. Porque también eso es cierto. Puede haber mucha censura. Entonces les recomiendo que nos puedan seguir en todas las plataformas. Por si terminan tumbando alguna. Poderles avisar en el resto. Y tratar de evitar así la censura. Porque son temas bastante delicados. Que algunas plataformas. Obviamente no quieren que escuchen las personas. Porque la verdad es bastante incómoda. Así que espero que puedan apoyar a este proyecto. Acá abajo están todos los links. Y pues nada amigos voy a estar leyendo sus comentarios acá abajo. Recuerden seguirme en Instagram y Twitter. No olviden compartirlo y suscribirse. Porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!